Vamos a conocer ahora el Centro de Terapias Naturales Salimar, que está en el término municipal de San Roque. José Manuel Sánchez, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Muy buenas. Muy buenas, Adrián. Pues como bien dices, estamos en Alimar. Y estamos ahora mismo en la localidad de San Roque, concretamente en Taraguilla, justo antes de entrar en la estación de San Roque. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es Alimar? Yo se los explico, no se preocupen. Alimar es un centro, en este caso, de terapias naturales. Y junto a mí se encuentra su directora. Ella es Alicia Jiménez, también licenciada, por cierto, en Medicina. Alicia, muy buenas. Hola, buenos días. Lo he explicado bien, ¿no? Estamos en un centro de terapias naturales, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de este tipo de centro, ¿qué es lo que nos ofrece a la ciudadanía o a los pacientes o, en definitiva, a la sociedad? Bueno, pues ofrecemos una visión integral de la enfermedad, de manera que podamos abarcar los problemas de la población, no solo desde un punto de vista físico, sino también a abarcar esa parte emocional que genera la mayoría de las enfermedades, ¿no? Y aquí nos hemos aunado un grupo de profesionales que intentamos aunar la medicina normal con las medicinas alternativas o ancestrales para abordar las patologías desde todos los puntos de vista, ¿no? Cuando hablamos de forma natural, ¿el medicamento, los fármacos, los químicos, están presentes o nos olvidamos de ellos? La verdad es que están presentes en el sentido de que necesitamos valorar… Muchos pacientes toman ya determinados fármacos, les da miedo dejarlos, les da miedo… Entonces, los vemos, los tratamos, pero nunca los llegamos a utilizar como medio terapéutico porque pensamos más en los productos naturales, ¿no? Productos que no generen más efectos secundarios que beneficios, que a la larga es lo que suelen provocar los fármacos, claro. Dentro de esas terapias, ¿qué podríamos resaltar? Por ejemplo, en su campo, ¿cuál sería? Bueno, en mi campo, yo, bueno, me he dedicado más de 20 años a la medicina normal, trabajando en hospitales, pero a la vez he estado estudiando diferentes técnicas, diferentes procesos, como técnicas de terapias regresivas, hipnosis, técnicas conductuales… Lo que yo no he podido abarcar, he intentado rodearme de otros profesionales que abarquen temas como la nutrición, que somos lo que comemos, ¿no? Disponemos de un nutricionista, una psicóloga, que abarca la psicología, además desde un punto de vista conductual, desde lo transpersonal, y otros profesionales como una naturopatía, kinesiología, masajes terapéuticos, ¿no? Para intentar abordar las enfermedades de todos los puntos. Se dice, ¿no?, que la salud mental es la más abandonada, pero es la que más casos hay. ¿Es cierto? Es cierto. Los niveles de patología de la conducta mental y social son hoy en día los que más nos preocupan, ¿no? Y los jóvenes, el alto índice que hay de depresión, ansiedad, suicidio, que sin llegar a esos extremos, cuando son cosas un poco más suaves, provocan en nosotros, aparte de la típica ansiedad o depresión, provoca la somatización de esas emociones en el cuerpo, que provoca la enfermedad, claro. Alicia, y un poquito más en tu campo, los medicamentos, ¿pueden crear adicción? Por ejemplo, un paracetamol. Es que me duele X parte del cuerpo y el paracetamol me lo quita. ¿Es más como una ansiedad o una necesidad de tomarme un medicamento para que me lo alivie? Bueno, a nivel cultural, como está tan bien visto, tomar medicamentos es el primer enganche, ¿no? A nivel cultural y la facilidad de acceso que tenemos en este país a la farmacología. Pero sí pueden provocar adicción. España es el país del mundo con más adicción, por ejemplo, a benzodiazepina, que llega a ser un problema social, ¿no? Y a nivel ya de otros fármacos tipo mórficos o tipo antipsicóticos u otros medicamentos mucho más fuertes, que la verdad es que están mucho más extendidos de lo que creemos, y la gente no es consciente del grado de adicción y de efectos secundarios que puede generar a la larga, claro. No me quiero olvidar que también sois un centro, en este caso, de formación, ¿no? Hay una formación continua, ¿no? Sí, apostamos por la formación continuada y además a nivel presencial, porque el online ha hecho que se pierda el contacto. Entonces, desarrollamos muchos talleres y cursos de diferentes ámbitos relacionados todos con la salud, claro. ¿Cuánto tiempo lleváis aproximadamente? Pues unos tres meses, desde marzo aproximadamente, sí. ¿Y qué tal por ahora la aceptación? Pues bien, la verdad es que la gente al principio es un poco reacia, porque no sabe esto lo que es, se acerca, pregunta, pero lo bonito de esto es que estamos viendo que cada persona que se acerca encuentra un sitio donde vaciar esos problemas que tiene, donde encuentra un punto de unión donde le comprenden, conoce a otras personas, ¿no? Y al final se están creando aquí unos grupos de quedadas y de poder compartir aquello que nos sucede y que no encontramos ese sitio donde drenar esa ansiedad que tenemos todos en la vida, sí. Si te parece bien, Alicia, ahora cuando le ha llegado el verano, pues nos vamos a acercar un par de semanitas y vamos a ir viendo y enseñándoles a toda la población del campo de Gibraltar cómo trabajáis, cuáles son los diferentes campos que tocáis y sobre todo esos magníficos resultados que vais a dar a la ciudadanía que se vea, en este caso, con problemas y os necesite. Me parece maravilloso, aquí estamos y estaremos encantados de recibiros. Pues, señoras y señores, en este caso, Alimar lleva tres meses con sus puertas abiertas, en este caso, un servicio para la sociedad campos y baltareña y en el que no nos podemos descuidar. Y en el momento que tengamos algún tipo de duda, llamamos por teléfono que gentilmente nos van a responder en este centro de terapias naturales. Pues, muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias también a los amigos y las amigas de Alima.